Instalación de Influx Instalación de Influx para hacer una conexión con Node-RED InfluxDB, InfluxDB es una base de datos de series temporales diseñadas para almacenar, iniciar datos que cambian en el tiempo y de muy buenas prestaciones para el desarrollo de proyectos basados en Internet de las Cosas. En este video se verá cómo se hace la instalación para el sistema operativo Windows. Instalación Instalación de Influx Instalación de Influx Instalación de Influx Instalación de Influx Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.